Familiares de un adolescente de 12 años falleció mientras le realizaban un proceso quirúrgico. Denunciaron una mala práctica médica y habría provocado esa muerte de esa jovencita que aseguran fue llevada a una clínica en un sector del Ingenio Arriba, en buen estado al parecer, dicen los familiares, para ser operada de una hernia. ¿Pero qué resultó? Bueno, que pasan las horas, pasan las horas y ya está muerta. Nuestro compañero Inocencio. Adelante Inocencio. Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes. Es cierto, miren Lamur, un caso muy deplorable. Esta jovencita, Oriani Rodríguez, de 12 años de edad, salió a realizar, sus familiares le llevaron a realizarse una operación de una hernia y los resultados no han sido los mejores. Vamos a conversar con los familiares de la jovencita para que nos expliquen realmente qué fue lo que pasó en este hecho que ellos atribuyen a una mala práctica ocurrida en esta ciudad de Santiago. Buenas tardes, dama. ¿Su nombre? Yuverqui Vargas. Yuverqui, cuéntenos realmente qué fue lo que pasó con Irina en este caso que ustedes hoy están buscando cadáveres aquí en Inocencio. La niña la trajimos, la internamos en la clínica Amparo, aquí en el Ingenio. La internamos en jueves a las 8 de la mañana y media, nos la entraron a cirugía. La niña no despertó nunca de esa operación. Su madre preguntó que cómo había salido la niña de la operación a las 1 y media de la tarde, porque no le habían dado respuesta. Y le dijeron que la niña estaba en observación. Cuando la madre ve el corredero que ya van a las 2 y algo de la tarde y no le daban ninguna respuesta, volvió y le preguntó y le dijeron a las 4 y media de la tarde que la niña se veía complicada y tenían que mandarla para el materno infantil. La niña la ingresaron en el materno infantil a las 4 y media de la tarde del jueves y la niña nunca despertó. El domingo a las 2 y media de la noche nos dieron el diagnóstico que la niña había muerto. Entonces la llevaron para hacer una operación de una hernia. De una hernia. ¿Hernia en qué? En el ombligo. Ombligo. Y llegó en buen estado. En buen estado. La niña estaba perfectamente en condiciones. Esa niña no tenía más nada, no padecía de más nada. Incluso tengo videos donde ella el domingo bailó muchísimo, el miércoles en la noche. Entonces el día estuvo con mi mamá, estuvo con nosotros, tengo mis testigos aquí. Esa niña no tenía nada. ¿Y qué le dicen donde ella estaba recluida, allá en Sinfuego? Cuando la niña el viernes a las 6 y media de la tarde, el doctor llamó a su madre y la madre me pasó el teléfono a mí, que cómo estaba la niña. Yo le dije, la niña está, como mismo ustedes nos la entregaron, no ha despertado. Yo voy para allá para que nos ponemos de acuerdo y hablemos a ver qué cosas me le hicieron a la niña. Él me dijo a mí, el doctor, porque yo le dije que yo tengo entendido que por teléfono no se resolvía nada. Él me dijo, venga cuando usted quiera, que esa niña ese proceso se lo iba a hacer aquí y en cualquier otra clínica. Ella salió del bien de la operación. El caso es que ella no salió del bien de la operación porque la niña nunca despertó. Entonces, si él me entrega a la niña viva, despierta, y la niña me hace la crisis en la casa, yo digo, la niña le pasó otra cosa, pero él nunca me la entregó despierta, la niña. Entonces, yo necesito justicia porque para mí la responsabilidad es de él. Él nunca me entregó la niña despierta. La operación nunca funcionó. ¿Qué han dicho después de eso? ¿No nos han acercado? ¿Qué va a ser la posición de ellos? Yo no he pasado por la clínica. Han venido de Gutiérrez. Fueron por allá por la clínica ayer y le contestaron que el director de la clínica no estaba, que estaba para Santo Domingo. Ok, muchas gracias. A la orden. ¿Tienen familiares también? Cuéntenos. Yo soy vecino de la niña. El nombre mío es Alberto. Yo lo que quiero es justicia, que se haga justicia, porque esa niña entró caminando. Esa niña no le dolía ni siquiera un dedo, ni una uña, ni nada. Entonces, ¿cómo es posible que de allá esa niña salga, la lleven de emergencia prácticamente muerta? Entonces, yo lo que digo es que algo hay, hubo una mala práctica médica, porque no es posible. Incluso yo he hablado con varios doctores y me dijeron que esa era una operación sencilla de media hora o 20 minutos. Entonces, yo lo que quiero es que el director de esa clínica responda y diga qué fue lo que hicieron con la niña. Muchas gracias. Amén. ¿Y usted también es familia de ella también? Vecina. ¿Cómo te ve este caso realmente? Yo veo ese caso raro, porque es que sí la operaron, ¿verdad? El paciente tiene una hora para despertar, la niña nunca despertó. Se la montaron en ambulancia, la llevaron y la niña nunca despertó. Hasta que ya el domingo le dieron que la niña murió. Para mí la niña estaba muerta. Muchas gracias. Bueno, vamos entonces al AMUR, un hecho muy lamentable, a darle seguimiento realmente, donde de una u otra forma este caso constituye un hecho que necesita ser investigado por las autoridades al fin de, ya se perdió una vida de una niña que ya estaba en sus abriles realmente ahí. Pero vamos entonces a seguir tratando entonces que las autoridades al menos den respuesta a este hecho lamentable realmente, que los familiares exigen al menos que se le dé una explicación contundente de justicia. Ahora mismo se le está realizando la autosia correspondiente a fin de determinar las causas reales de la muerte de la jovencita. De esta forma retornamos con usted allá a los estudios y más luego entonces nos hacemos eco de otras informaciones. Gracias. 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 Gracias.